¿Qué tal gente? Bueno, hoy os traigo otro vídeo más sobre comunidades de fans, elitismo, os lo dije, os lo advertí hace años con Final Fantasy IX en mi vídeo de cuál es el mejor Final Fantasy, etc. y aparte con otros vídeos desde hace unos 3-4 años llevo advirtiendo el ciclo que siempre pasa, el efecto rebote y todo eso, os lo advertí y bueno, hoy vengo a hablar un poquillo de todas estas cosas, sí, voy a comentar cosas que ya he comentado en otras ocasiones, pero también voy a comentar cosas nuevas que nunca he comentado y por eso estoy hoy aquí, yo siempre que hago un vídeo bastantes veces, no siempre, pero hay bastantes veces que a lo mejor pues hablo sobre el mismo tema general, pero si hago vídeos porque quiero comentar cosas nuevas, si no tengo nada más que comentar, pues no haría vídeo de ello y por eso estoy hoy aquí. En fin, estoy grabando esto el 2 de abril, hace unos pocos días, el 29 de marzo, se ha liado muy fuerte pues porque un creador de contenido bastante grande que se llama Mutajar, creo que Sindio, pues ha puesto pues este tuit, dice que Simga Mitten 6.5 es el mejor RPG que ha jugado nunca y a ver, yo de manera imparcial no creo que Simga Mitten 6.5 sea el mejor juego de rol que se ha hecho nunca, pero puedo entender el por qué guste muchísimo a mucha gente y es que es un juego súper adictivo, muy bien hecho en el aspecto jugable y bueno, es mi segundo videojuego favorito de 2021, que en el propio análisis yo ya dije, me encanta este videojuego, es brutal, la música me gusta bastante, no es en plan de mi banda sonora favorita de todos los tiempos, pero está cerca de eso, si hubiera estado un poquito mejor la música si que se hubiera convertido en una de mis favoritas, como enseñé en uno de mis videos pasados hace poco que hice un video sobre ese tema y donde floje a Simga Mitten 6.5 es algo en la historia, que a pesar de que floje en la historia no me parece que su historia sea mala, me parece que su historia está bien, está bien, entre 6 y 7, ya está, que en muchos juegos pues es así, sabes, la historia pues simplemente está bien, pero no te cambia la vida y yo que sé, yo cuando juego a un juego rollo como Simga Mitten 6, como Pokémon, como Dark Souls, como un Super Mario, pues la historia me la suda, yo voy a esos juegos por la jugabilidad, que si encima de la jugada tremenda que es para lo que vas, te dan una historia de puta madre, mejor que mejor, oye, pero yo creo, y al igual que yo, mucha otra gente, y vais a ver aquí, pues que no es una saga que sea para jugar por su historia, no sé, si estás buscando juegos narrativos deberías buscar otras sagas como, no sé, PERSONA, por ejemplo, PERSONA. O sea, me hace mucha gracia que los fans elitistas de Simga Mitten 6, que odian todo lo nuevo, solamente por ser nuevo, por ser mainstream, por ser popular y por ser la puerta de entrada a mucha gente nueva y no quiere que se conozca, quieren estar ahí cuatro poquitos reunidos y entre ellos cuatro chuparse la polla, pues me hace mucha gracia que digan, es que Simga Mitten 6 y 5 es un juego mediocre, vais a ver todo el rato que dicen mid, 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 creo que es mediocre. ¿Vale? Pues, porque su historia es una mierda, que primero lo que he dicho, su historia es buena, la historia me la respetas, que la historia es buena, que sí, que podría haber estado mucho mejor, que deja bastante que desear, es cierto, yo esto mismo lo dije en mi análisis de Simga Mitten 6 y 5, es una historia correcta, que está bien y ya está, es un 6, ¿vale? No te va a cambiar la vida, pero tiene momentos guapos y tiene momentos impactantes, sobre todo de cara al final del juego. Pero, yo que sé, si lo que buscas en un videojuego es historia, pues yo creo que Simga Mitten 6 o Dark Souls o Pokémon o Super Mario no son tus sagas, yo creo que lo más atractivo y el principal llamamiento hacia esas cuatro sagas que he nombrado como ejemplo o Pokémon es, pues, su jugabilidad, que se juega por la jugabilidad y si ya luego, pues, de casualidad te encuentras con una historia que está que flipas, pues, oye, te lo llevas de regalo, pero como que sobra bastante la historia en esos juegos. Y precisamente, persona que es lo opuesto, es la otra cara de Simga Mitten 6, persona es lo principal, por lo que uno quiere jugar a un persona es por su historia y, digamos que, de excusa, tienes jugabilidad y ¿qué hacen los fans elitistas de Simga Mitten 6 que odian a Simga Mitten 6? 5, odian todo persona. Ya no solamente persona 5, sino todo persona, desde el 1 hasta el 5. Y eso en plan, no tiene sentido, o sea, ¿estáis criticando a Simga Mitten 6 porque buscáis una historia y estáis alabando a la saga Simga Mitten 6 por su historia cuando es una saga que lo más llamativo no es la historia? Que, oye, el Simga Mitten 6 la historia está bien y me parece que es mejor que la del 5. A mí, personalmente, me gustó menos que la del 5, pero admito que fríamente la del 3 es mejor que la del 5. Pero, a pesar de todo, es una historia que también deja bastante que desear la de Simga Mitten 6 3 Nocturne. Lucifer Skull, ¿vale? Que tuvo distintos títulos, distintos nombres. Si buscáis juegos narrativos que os cuenten una historia interesante, tenéis Persona, tenéis Tales of, tenéis Final Fantasy, tenéis Nier. ¿Qué más? ¿Qué más juegos? Tenéis Xenoblade, aunque Xenoblade también tiene una jugabilidad que está guay. Pero sí, principalmente son juegos que yo creo que se juegan principalmente por su tremendísima historia. Pero Simga Mitten 6, yo creo que Simga Mitten 6 es una de esas sagas que se juega por las jugabilidades, que no tiene sentido. En fin, me ha notado aquí un montonazo de cosas, ¿vale? Si no miro a pantalla es porque quiero aquí comentar cosillas y que no se me olvida absolutamente nada, ¿vale? Que, por cierto, quiero recalcar una cosa que pasa con las comunidades de fans, las polémicas y todo eso. Y las opiniones y todo. Y es que Estados Unidos en todo siempre va más adelantado al resto del mundo en temas sociales y políticos. O sea, muchos movimientos sociales que estamos viendo a día de hoy a tope son movimientos que tienen como 10 años o a lo mejor más en Estados Unidos. Mientras que a lo mejor en Europa estamos dormidos en cuestión de esos movimientos sociales. Por cierto, si escucháis música es que están haciendo un concierto ahí al lado, lo siento lo que hay. Vivo en una mierda de sitio. Por lo que estoy diciendo, hace 10 años o más que se iniciaron unos ciertos movimientos sociales, sociopolíticos en Estados Unidos. Y luego, como yo que sé, 10 años más tarde o 5, 6, 7 años más tarde se traslada al resto de Occidente. Y esto no solamente pasa con cosas súper importantes como el futuro de la sociedad occidental. Sino también he visto que pasa con temas de comunidades de fans, polémicas del fandom, etc. O sea, yo he visto que actualmente las comunidades hispanoparlantes de distintas sagas como Final Fantasy, como Tales of, etc. Con muchas sagas, actualmente están en un punto de debate que ese punto de debate lo tenían los angloparlantes hace como 3 o 4 años. Y ya hace años que superaron ese punto. O sea, es como que la comunidad hispanoparlante llega tarde a la fiesta angloparlante. Como que a lo mejor alguien se fija, oh, en la comunidad angloparlante se está poniendo de moda que yo que sé, Final Fantasy 5 es el mejor Final Fantasy, por poner un ejemplo. Y de repente, pues, alguien de la comunidad hispanoparlante pone eso de moda y pues, de repente, pues, en la comunidad angloparlante cambian y dicen, no, pues ahora el mejor Final Fantasy es el 8, yo que sé. Y la comunidad hispanoparlante tarda varios años en darse cuenta que la comunidad angloparlante han cambiado de opinión. No sé si se ha entendido lo que quería explicar, pero he visto mucho eso. Que en la comunidad hispanoparlante copiamos lo que ocurrió hace tiempo en la angloparlante, pero en la angloparlante ya han superado con lo que nosotros todavía estamos. O sea, en plan, miras la comunidad angloparlante y están en el presente o en el futuro y miras la comunidad hispanoparlante y siguen estando estancados en el pasado, en lo que ya ha dejado de ser moda dentro del fandom y es muy curioso. Y, de hecho, también esto lo he comentado, lo comenté hace años en un vídeo de opinión sobre comunidad hispanoparlante versus angloparlante. Que en aquel vídeo comentaba que me da la impresión de que la comunidad angloparlante es algo más seria, madura y menos tóxica que la hispanoparlante. Por lo que yo veo, en mi opinión y mi percepción, a lo mejor me equivoco. Y también, con respecto a madura y todo eso, lo que puedo ver cuando se forman esta clase de polémicas y todo eso, es que, pues, ya la gente está muy curtida en temas de polémicas, discusiones en internet y todo eso. Ya la gente está a los huevos en la comunidad angloparlante. Creo que ahora está empezando a despertar un poco en la comunidad hispanoparlante y está empezando a decir, ya estoy hasta los cojones de todas estas mierdas de polémicas, siempre es igual, siempre la misma mierda, no sé qué. Creo que se está empezando a despertar, pero la comunidad angloparlante, lo que os he dicho, no llevan muchos pasos por delante. Y yo veo de hace tiempo que ya, pues, gente que habla en inglés, que se mete en temas de fandoms y eso, pues, ya está hasta los cojones de las típicas guerritas dentro de los fandoms de este juego de esta saga es mejor que este juego de esta, no sé qué. Y ya, pues, eso lo tienen catadísimo y rápidamente ya hace la cruz y dicen, tú eres un elitista, eres un capullo, no vale la pena hablar contigo. Mientras que aquí, todavía estamos ahí tonteando de, oh, madre mía, lo que acabo de decir. Ya están hasta las pelotas de dar visibilidad a gilipollas y todo eso en la comunidad angloparlante. O eso es un poco lo que veo. Y el gran problema que veo, uno de los grandes problemas en internet a la hora de hablar de cualquier cosa en internet con gente desconocida, entre nosotros, lo que veo que predomina es que la gente se cree que tiene la verdad absoluta de absolutamente todo. Que su palabra va a misa. Y yo qué sé, si en vez de decir, pues, este es mi videojuego, este, este es el mejor juego de la saga y punto, y no puedo negarlo. Y si lo niegas es que no tienes ni puta idea y no eres objetivo. Si en vez de decir eso dices, pues, este es mi favorito o este. A pesar de no ser mi favorito, me parece el mejor, pues, sería todo mucho más sano y todo eso. Pero la gente se cree que tiene la verdad absoluta y en muchas ocasiones, pues, abanderan algo como objetivo, o sea, abanderan algo subjetivo como que es objetivo. Una cosa que es un argumento subjetivo, pues, dicen, esto es objetivo. Y es en plan, a ver, hay cosas que, pues, se pueden percibir de putísima madre como tema de los gráficos o como, por ejemplo, en tema de, yo qué sé, que, obviamente, en Nier Automata está mejor hecho el tema de cómo está llevado en los finales, no es tan repetitivo y coñazo como en Nier Replicant, ¿vale? Eso, pues, se puede ver, lo puede ver cualquiera que está hecho de forma más dinámica, más distinta, etcétera. Pero ya luego, si entramos en tema de historia, que, a ver, que en historia también se puede ver cuando un juego, pues, tiene más, tiene menos desarrollo de personajes, si lo ha hecho destacada, destacablemente mucho mejor o lo ha hecho bastante peor, eso se puede ver. Pero a veces no está tan clara la diferencia y sobre todo en temas de narrativa es mucho para gustos. En temas de historia es muy principalmente algo subjetivo. Alguien puede ver una historia y le puede flipar, le puede encantar y puede encontrar argumentos de por qué es buena y para otra gente esa historia será una mierda, etcétera, ¿vale? En temas de historia sí que es más subjetivo y en temas de jugabilidad también hay muchas cosas subjetivas, pero también hay bastantes cosas subjetivas en temas de jugabilidad. Y lo que veo es que en muchas ocasiones se comentan cosas subjetivas como si fueran objetivas o que se dicen directamente mentiras o simplemente pues que alguien ha tenido una experiencia y otra persona ha tenido otra experiencia con un juego y las apropian como si fuera verdad absoluta. Y yo que sé, si al menos hay una grandísima mayoría absoluta que coincide con una misma experiencia, pues seguramente será que esa es la experiencia del juego. No tiene por qué serlo, no hagamos argumentums ad populums, pero si casi todo el mundo coincide en lo mismo, pues seguramente será porque realmente pues el juego es así. Seguramente, pero no estoy afirmando que sea al 100%. Llega otra cosa es que si cada uno dice una cosa, entonces es que simplemente el juego pues otorga una experiencia distinta a cada persona y ya está y no se puede sacar absolutamente nada en claro. Que eso pasa muchas veces, hay muchos juegos que pues no se quedan las cosas ni mejor ni peor, simplemente hacen las cosas de una forma muy única y muy distinta, como por ejemplo juegos raros, como juegos de autor, como los de Yoko Taro o Zelda Majora's Mask o muchos videojuegos indie. Y no es que sea bueno o malo per se, es simplemente que al ser una forma tan única de hacer las cosas, pues habrá gente que eso le guste y habrá gente que quiera una experiencia más convencional, pero no por ello tenemos que decir que es la polla o que es malo, no, simplemente es una forma distinta de hacer las cosas y veo mucho pues en internet que pues se objetiviza y se dice esto es malo porque si, porque las experiencias deben ser de otra forma o esto es bueno porque es super original, no se que y el resto es una mierda. Bueno, que más, que más, que más puede, puedo comentar y es eso, lo que yo veo, un gran problema que veo y es porque se inician muchas discusiones es porque mucha gente apropia una cosa que dice que es objetiva cuando realmente no tiene por qué ser objetiva y simplemente pues cada uno pues le gustará o no le gustará básicamente. Y coño pues, ese es el tema, el problema es el intentar establecer una verdad absoluta sobre un videojuego, el, una comunidad o gran parte de esa comunidad que se ponga de acuerdo a echar mierda a todo un videojuego, en este caso si me gamita en 6.5 y que la comunidad quiere establecer de manera oficial y obligatoriamente en el, como, como se dice, no, no me sale ahora la palabra, en el ingenio colectivo o algo así era tío, en el imaginario colectivo eso era, pues que, que todo el mundo asuma que 6 me gamita en 6.5 es una mierda y durante muchos años lo han conseguido con, con persona 5, durante muchos años esta gente elitista y tóxica ha conseguido que mucha gente ajena a la saga persona o que no está tan metida en la saga persona así que ha jugado algo pero tampoco está muy metida y pues como, al ver a tanta gente decir que persona 5 está solo valorado que persona 5 no es para tanto, que su historia es una mierda, pues al ver a tanta gente decirlo pues mucha gente lo repite como olores porque es lo que más se ve en redes sociales, han creado una cámara de eco y no está bien, no está bien eso de intentar establecer una verdad absoluta con respecto a un producto y encima que las razones que hay detrás de ellos son razones de personas que necesitan ir urgentemente al psicólogo, personas que están fatal porque yo no me imagino a una persona que esté bien mentalmente y socialmente que haga este tipo de cosas yo creo que esta gente que hace estas cosas tan, tan locas, tan complejas que se esfuerzan tanto por hacer estas locuras y porque gente tercera odia un videojuego que a lo mejor a esa gente le puede gustar o encantar ese videojuego pero luchan ahí a capa y espada porque la gente logre odiar un videojuego solamente porque ellos quieren estar en una comunidad que sean los cuatro gatos que llevan mucho tiempo en la saga para comerse la polla entre ellos y no quieren que venga gente nueva en la saga y oye yo le he dicho muchas veces que entre gente nueva en la saga no todo es positivo, también tiene puntos negativos y de forma un poco más egoísta pues un punto que debo decir a favor de ellos es que es cierto que cuando una cosa se masifica se vuelve tóxica, cuando una cosa se hace popular se vuelve tóxica pero en este caso es justamente el extremo opuesto en este caso se ha hecho tóxico la parte que había de antes en vez de la gente nueva que entra en la saga y es muy curioso, de normal es al revés, de normal la toxicidad entra cuando entra gente nueva en la saga pero hay casos como Tales of que he visto un poco de toxicidad últimamente aunque no mucha pero sobre todo Shin Megami Tensei y persona que la toxicidad viene de parte de los fans anteriores no de los fans nuevos y es increíble todo el tema este y es muy curioso porque esto pasa con muchos videojuegos distintos y se nota en plan que esto es algo mental que no es que sea algo de esta comunidad específica sino que pasa en prácticamente todas las comunidades o la mayoría de comunidades ya sea de videojuegos, películas o lo que sea a esto se le llama en los videojuegos el ciclo Zelda porque donde se dio a conocer esto y donde fue mucho mas sonado fue en la saga del ciclo Zelda y admito que yo fui uno de esos cuando era niño cuando era niño eh, ya cuando tuve yo que se 16, 17 años ya dejé esa tontería pero es verdad que cuando era niño yo era uno de los partícipes en el ciclo Zelda para los que no lo sepan en que consiste el ciclo Zelda, el ciclo Zelda consiste por ejemplo en la saga Zelda el nuevo juego que sale hay que darle mierda que si es muy diferente e innova porque no se parece en nada a los otros Zelda que si es muy continuista y copia y pega mucho de los anteriores por eso porque no hace nada y es muy cobarde, yo lo hice yo critiqué Twilight Princess eh, por ser demasiado continuista de Ocarina of Time y critiqué Skyward Sword por hacer bastantes cosas distintas y que no parezca un Zelda pero al mismo tiempo tenía algunas cosas eh, parecidas como veis no tiene sentido pero bueno lo hice cuando era, cuando era mas niño la verdad, ya luego se me quitó la tontería y ya está maduré, crecí, dejé de ser un niño y dejé esa tontería del ciclo Zelda pues el ciclo Zelda consiste en eso hay que echar mierda al nuevo juego simplemente por ser el nuevo y hay que engrandecer justamente al anterior cuando sale un nuevo juego al mercado por ejemplo, Shin Megami Tensei 5 sale Shin Megami Tensei 5 tenemos que decir que es una puta mierda, que es lo peor y cual es el mejor Shin Megami Tensei, justamente el anterior el Shin Megami Tensei 4 que precisamente el Shin Megami Tensei 4 era el mas odiado hasta que salió el 5 y se hacía con el 4 eh, lo que se hace con el 5 y se decía, no, no, Shin Megami Tensei 3 eh, es el mejor el 4 es una mierda por lo que vamos a leer ahora luego que yo ya me he leído pero bueno, primero voy a hacer una reflexión y luego vamos a leer comentarios esto va a ser bastante largo pero quiero hablar de esto porque esto es importante sobre el tema de fandoms eh, toxicidad, litismo y todo eso vale, quiero hablar eh, de toda esta mierda y pasa con muchas comunidades, eh también pasa por ejemplo con con Final Fantasy y a ver que tengo por aquí anotado que no quiero que se me olvide absolutamente nada vale, si ahora luego lo vamos a leer pero os lo advertí hace años os lo advertí con Final Fantasy 9 en mi vídeo de opinión de cuál es el mejor Final Fantasy ya comentaba el tema ya en aquel entonces hace años yo ya estaba quemadito con el tema de que se le echara tanta mierda a Final Fantasy 7 y que se alabara tanto se le chupara tanto la polla a Final Fantasy 9 yo hace años hace 3 años creo que hice aquel vídeo en 2019 creo que fue yo ya estaba quemado de ese tema hace 3 años imagínate ahora hace 3 años yo ya me percaté de cuál era el modus operandi de mucha gente con este tema de tenemos que echar mierda al más popular por ser más popular en el caso de Final Fantasy es el 7 y que muchas ocasiones con Final Fantasy mucha gente dice sobrevalorado cuando realmente quiere decir sobre explotado en plan de es cierto que Final Fantasy 7 está sobre explotado han hecho demasiados productos relacionados con él y podrían haber hecho más productos relacionados con otros Final Fantasy es completamente cierto pero una cosa es sobre explotado y otra cosa es sobrevalorado y la gente lo cruza la gente le da igual decir sobrevalorado que sobre explotado y no significa lo mismo son cosas completamente distintas y la gente tarda mucho en enterarse de cómo funcionan estas dinámicas estos modus operandi dentro de las comunidades de fans y todo eso y yo los pillo al vuelo yo enseguida lo veo y hace 3 años me di cuenta de ello y por eso hice aquel vídeo de opinión de cuál es el mejor Final Fantasy y ahora después de 3 años es cuando la gente se está dando cuenta hostia puta que pesadilla con el Final Fantasy 9 que puta pesadilla todo el mundo echando una mierda tremendísima al 7 el 7 parece el peor videojuego de la historia y el 9 parece vamos la segunda venida de Cristo cuando como yo he dicho muchas veces de los Final Fantasy del 6 al 10 me parecen todos empadados me parecen todos igual de buenos hacen las cosas de manera distinta te cuentan distintas historias hacen temas jugables de manera distinta pero me parece igual de bueno no me parece ni mejor ni peor simplemente igual de buenos y por lo tanto los Final Fantasy del 6 al 10 me parecen todos unas obras maestras absolutas del JRPG de los mejores juegos que se han hecho nunca que esto lo digo en plan de lo que yo creo de forma imparcial que yo realmente la saga Final Fantasy como saga no me gusta tanto hay muchísimas otras sagas JRPG que las prefiero antes que Final Fantasy pero yo creo que hay que intentar separar lo que es gusto de lo que es imparcial y por eso pues comento lo que comento y ahora veréis pero la gente se está empezando a dar cuenta que Final Fantasy 9 pues está en boca de todo desde hace un montón de tiempo y ya la gente se está cansando de tantas alabanzas al 9 y estos últimos meses estoy viendo que la gente está diciendo que el 8 es el mejor primero el 7 luego el 9 y ahora el 8 y mucha gente también dice que si el 6 vale y he visto estos últimos meses semanas mucha gente criticando al 9 que si diciendo que muchos personajes son una mierda que es un despropósito es decepcionante que habría molado más los personajes que llevas en el prólogo del juego en la obra de teatro Blank y sus amigos y se deshacen de ellos para entre otros personajes que no interesan una mierda como Kina creo que se llamaba el monstruo de este cocinero y que se dicen que está muy sobrealorado y que no se entiende el por qué es tan alabado y que la historia no es para tanto que no ocurre nada mucha gente diciendo que el sistema de combate es muy lento criticando el sistema de habilidades de Final Fantasy 9 en plan que pues tienes que utilizar un arma o una armadura mucho rato hasta conseguir esa habilidad y ya luego te cambias el arma o la armadura eso he leído últimamente estos últimos meses y semanas sobre Final Fantasy 9 esto es lo que habéis conseguido yo ya os lo advertí os lo advertí que cuando la gente se diera cuenta de que Final Fantasy 9 se estaba convirtiendo el más popular en el más alabado que todo el mundo tenía un pedestal cuando la gente se diera cuenta a la gente le cogería tiria y le tendría manía a Final Fantasy 9 eso es lo que habéis conseguido con la toxicidad de Final Fantasy 7 es una puta mierda que no sirve para nada y Final Fantasy 9 es el mejor videojuego de la puta historia eso es lo que habéis conseguido por haber tratado de esa manera a ese videojuego por haber hecho esas comparaciones odiosas cuando al final son dos juegos que están completamente empatados son igual de buenos simplemente hacen las cosas distintas y a uno le gustará más uno que otro a mí por ejemplo me gusta más el 7 pero en otro universo paralelo me habría gustado más el 9 y ya está no 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 tiene mucha más cosa la verdad pues eso es lo que consigue la gente por todo este tema de elitismo de toxicidad de y encima es que son fans de una saga y odian juegos de su propia saga es que si yo que sé si dijeras al menos de yo que sé que esto también pasa también pasa pero es muy llamativo esto también pasa me refiero a a que yo que sé a que hay odio entre sagas yo que sé a lo mejor sagas rivales como a lo mejor no sé Dragon Quest y Final Fantasy o Final Fantasy y Tales of o FIFA y Pro Evolution Soccer pues también pasa que hay odio entre sagas pero es que ya no solamente es que haya odio entre sagas sino es que hay muchísimo odio y crispación y toxicidad dentro de una misma saga o sea gente que se supone que es fan de una saga y que odia su propia saga odia un montón de entregas de esa saga si no es su título favorito el resto no valen para una puta mierda o sea se casan con su título favorito y el resto puta mierda a ver no es así o sea yo por ejemplo amo la saga Zelda y pues me encantan todos los Zelda pero obviamente si tengo que hacer un top uno va a estar por debajo de otro es inevitable pero que ponga Wind Waker como el que esté el último en mi top no significa que Wind Waker no me guste Wind Waker me fascina me encanta amo ese videojuego con toda mi alma pero es que si me encanta toda la saga Zelda me encantan todos los juegos y tengo que hacer un top pues al final uno va a tener que estar por debajo del otro y esta gente dice ah pues en un top tengo que poner a uno por debajo del otro pues entonces tengo que decir que el que está en última posición es una mierda no sé no sé muy bien cómo funciona todo esto la verdad y al final lo que crean es el efecto rebote al final lo que crean es el efecto rebote y si no se para el péndulo que primero está aquí luego está aquí si no se para el péndulo si no se para si no para ya de rebotar la pelota de pasarnos la pelota unos a otros pues esto va a ser un ciclo de toxicidad y odio sin fin y va a ser inaguantable debería llegar un momento que dudo que llegue porque la gente es muy tonta pero debería llegar un momento en el que las comunidades de fans se dieran cuenta de oye vamos a parar ya esto o sea cada uno tiene su favorito y ya está a mí en mi opinión me puede parecer un videojuego una cosa u otra y ya está simplemente es lo que me parece y punto cuando digo me parece es la percepción más imparcial que puede tener uno de un videojuego o de una saga a ver como explicar esto es que esto es complicado esto es complicado de explicar y de entender yo puedo creer que objetivamente una cosa sea de una cierta forma pero con eso no estoy afirmando que tengo la verdad absoluta ni que creo que que sea así por mis cojones o sea simplemente digo vale separando mis gustos e intentando separar lo máximo posible mi percepción y mi punto de vista creo que de manera fría e imparcial esto es así que a lo mejor me equivoco o a lo mejor no no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta pero estoy intentando ser lo más objetivo posible vale eso es lo que hago yo con mi canal y muchas veces que también es culpa mía yo muchas veces no me expreso bien en muchas ocasiones me expreso como el putísimo culo y doy a entender cosas que no son y entonces pues se malinterpretan cosas que yo digo es una cosa que yo debería mejorar la verdad y muchas veces se me va el santo al cielo y por ejemplo quiero decir Zelda Gaiden que fue como se llamaba primero a Majors Mask antes de llamarse Majors Mask y se me va la pinza y digo Ninja Gaiden o sea se me va la pinza a veces vale lo siento pero cuando yo hablo de cosas objetivas y todo eso obviamente yo no soy aquí Dios yo no tengo el punto de vista absoluto hablo de que estoy separando lo máximo posible mis gustos y estoy intentando ponerme en un punto neutro y decir pues yo creo que de forma objetiva esto es así a lo mejor me equivoco yo no estoy diciendo que tenga la verdad absoluta yo no soy aquí un ingeniero o un experto yo soy simplemente un videojugador alguien que ama y disfruta de los videojuegos y ya está vale y creo que eso era un poco todo lo que tenía aquí anotado que quería comentar llevamos un montón y todavía no hemos leído nada llevamos media hora y todavía no hemos comentado nada pero creo que ya podemos pasar a leer tweets y reaccionar que este video será de una hora o incluso más y bueno básicamente resumen de esto esto lo que quiere decir es que si los fanáticos elitistas de una comunidad de fans de cualquier videojuego pues se meten con la gente nueva por porque les guste el juego más nuevo por meterse en la saga por el juego más nuevo lo que van a provocar al final es que esa gente nueva no quiera tocar los juegos antiguos porque se van a acordar de esas discusiones de esa gente tóxica y todo eso y seguramente les estarán cogiendo tirria a los juegos antiguos de esa saga por culpa de esta gentuza y de esto hice un video hace como un año o algo así que era el video de que elitismo más o menos el título era como que elitismo quitan las ganas de jugar a más entregas de una saga y puse de hecho una foto con persona 3 y persona 4 la gente no se da cuenta que cuando alguien dice estoy disfrutando mucho de persona 5 y tú vas y dices es una mierda dropealo ahora mismo juega a si me admiten 6 y 3 nocturn en vez de esa mierda que es persona 5 lo que hace a la gente es que le quita las ganas y lo que va a lograr es justamente lo opuesto de lo que quieren conseguir deberían decir en vez de soltar esa mierda tóxica deberían decir me alegro de que te esté gustando persona 5 en mi opinión hay muchos juegos bastante mejores en la saga que probar antes que ese cuando lo termines échale un vistazo así me admiten 6 nocturn así es como se hacen las cosas correctamente ¿ahis visto como la comunidad angloparlante está muchos pasos por delante de la hispanoparlante yo o dentro de unos meses o dentro de unos años pues en la de hispanoparlante me imagino que ya llegaremos a esta conclusión pero todavía no hemos llegado a ese punto en la comunidad hispanoparlante vamos a ver que más cosas interesantes lo que dice este tío en esencia una mano abierta es más fácil para que te aproximes a ella que un puño cerrado una frase increíble la frase del año phrase of the year ahí dice me pasa lo mismo porque me gusta persona los fans de 6 megamitensei se meten con los fans de persona porque no juegan a 6 megamitensei si la gente me hubiera dicho eso entonces si la gente me dice eso entonces no no quiero jugarlos y eso tío que yo que sé que es ocio sabes que los videojuegos son ocio y que tampoco hay que tomárselo todo tan en serio y que yo que sé si solamente te apetece la saga 6 megamitensei y no te apetece meterte en persona pues quédate en la saga 6 megamitensei haz lo que quieras juega lo que quieras es que esto esto es ocio o sea no debes nada a nadie no porque te guste un simamitensei o un persona significa que ya por religión tengas que jugar al resto de juegos de la saga te puedes quedar solamente con los juegos más nuevos y ya está cada uno hace lo que quiere con su tiempo y cada uno decide lo que quiere jugar vale y si por ejemplo uno pues solamente quiere jugar a persona y no quiere jugar a simamitensei pues allá cada uno elige lo que quiere jugar no entiendo lo de obligar a la gente a que tenga que jugar unas cosas u otras aquí dice no puede esperar a que salga simamitensei 6 y de repente el 5 sea el mejor juego en la saga y es que eso es lo que pasa constantemente y yo ya lo he dicho muchas veces cuando salga persona 6 o persona 7 una de dos o persona 6 o persona 7 va a haber un momento en el que la comunidad se ponga de acuerdo y dirá persona 5 royal es el mejor persona de la saga es que estoy completamente seguro completísimamente seguro eso gatekeeping gatekeeping exactamente no se no se si se exactamente lo que se pero creo que gatekeeping es en plan pues eso como portero de puerta en plan de que no te dejan pasar a formar parte de la comunidad y lo que he comentado muchas veces porque mucha gente no tiene acceso a ciertas plataformas o ese juego está ya descatalogado completamente y entonces estos fans cogen esas plataformas o esos videojuegos descatalogados como por ejemplo Xenoblip Chronicles X y los ponen en un altar y dicen que es lo mejor de la saga ¿por qué? porque es el el que menos accesible es en cuestión de para encontrarlo para comprarlo o ya sea en cuestión de jugabilidad dificultad etc pero les gusta mucho hacer eso a los elitistas de las comunidades de fans coger lo menos accesible ya sea porque no puedes comprarlo o porque sea el juego más difícil o sea el más coñazo aburrido jugablemente y dicen pues este es el mejor porque es el más difícil de entrada para la gente nueva no es tan accesible para la gente nueva hay un muro hay un muro que separa entre una clase de gente y otra clase de gente y dicen pues este es el mejor para hacerse los interesantes y los guays y seguir estando ahí en su mini burbuja y eso eso pasa bastante con sigma mit tensei 4 que a no ser que tengas una 3ds lo tienes que piratear no se puede jugar de otra manera a día de hoy mientras que sigma mit tensei 3 y 5 se pueden jugar en consolas actuales y por eso se dice ahora que el 4 es el mejor cuando antes se decía que el 3 era Dios era Jesucristo venido de la tierra y aquí dice que siente que muchos de los juegos de la línea de sigma mit tensei son increíblemente diferentes no hay nada que garantice a un fan de persona que le guste un sigma mit tensei y cree que los fans no entienden no sean capaces de entender porque pues la gente no no termina de gustarle si me lo meten tensei y que la gente se explica mal a la hora de introducir a gente nueva en la saga con el ejemplo que por ejemplo dicen los fans que Nocturne es como persona pero más difícil y más bueno y dice que así vendes fatal la saga y no sé si a alguien le gusta un juego que a ti no no sé cuál es el problema pues que lo disfrute y ya está no sé o sea a mí por ejemplo ni me gustó ni me disgustó si me haga mi tensei 3 y tiene muchos amantes y a quien le encante si me haga mi tensei 3 adelante que lo disfrute yo le encuentro muchos problemas y le hice un análisis y solté un poco mi rabia sobre el juego no sobre los fans sobre el juego pero a quien le encante si me haga mi tensei 3 pues le envidio ojalá a mí también me hubiera encantado es el mismo tema que le pasa a Pazos64 con Breath of the Wild o le pasa a reseñas cortas con Elden Ring son juegos que todo el mundo tiene entendido que te tienen que encantar que son juegos que obligatoriamente son buenos pido juegos porque todo el mundo lo dice y ya está y que pasa si a alguien no le gusta por una razón o otra en el mundo hay gente para todo que hacemos con esa persona pues lo que se va a hacer es respetarle y pues al final es lo que dice reseñas cortas y Pazos al final el más jodido y el más perjudicado es aquel que ha jugado un videojuego y no le ha gustado que se ha gastado 70 u 80 euros a día de hoy por un juego y no le ha gustado es una mierda pero pero es así la verdad y uno cuando compra un juego pues es el más interesado en que le guste ese videojuego que se ha gastado la pasta y ha invertido tiempo en él y por ejemplo a mí eso me pasa con Astral Chain Astral Chain lo odio no gusta absolutamente nada y a mí personalmente me parece una mierda no digo que lo sea pero a mí para mi gusto pues pues me me lo parece odio Astral Chain pero tiene muchos amantes y gente que le encanta pues perfecto que lo disfruten aquí dice uno que encontró a alguien que se quejaba de persona 5 diciendo que no era lo suficientemente oscuro es como bro la primera historia es sobre asaltos sexuales menores uno intenta pues suicidarse en frente de sus compañeros de clase y eso es solamente el principio que a ver que que tampoco es súper oscuro persona 5 o sea yo de los personas famosos el 3, el 4 y el 5 obviamente el más oscuro de todos es el 3 no hay ninguna duda de que es el más oscuro que no por ello es mejor ni es peor después el 4 es para mí completamente lo opuesto el 4 es completamente luminoso es como un anime súper happy súper feliz así es el 4 y está guay que tengamos de todo que tengamos uno súper oscuro y otro que es el opuesto y justamente fue el siguiente en la saga que es persona 4 que persona 4 fue también muy odiado y criticado durante mucho tiempo porque al igual que final fantasy 7 está muy sobre explotado después salió persona 5 y todo el mundo a comerle la polla a persona 4 y a decir que es la mejor persona de la saga cuando antes era el más odiado por por no ser tan oscuro como el resto de la saga se ve más happy flower y por ser tan sobreexplotado y persona 5 le hacen un videojuego de baile está los persona Q que bueno que también hay cosas del 3 y del 4 en los persona Q está el dancing de persona 5 que también hicieron dancing de persona 3 y persona 4 y lo único que tiene persona 5 es el persona 5 strikers de en plan de sobreexplotación de hacer productos más allá del videojuego del videojuego principal y solamente por eso se está diciendo que persona 5 está sobreexplotado perdona solamente está persona 5 strikers solamente está ese porque persona advancing tiene el 3 el 4 y el 5 persona Q 1 y 2 si no me equivoco meten cosas del 3 y del 4 no solamente del 5 entonces lo único que es exclusivo del 5 es el strikers quitando obviamente el juego original y luego de persona 3 de persona 3 pues está el original y luego está pues el arena ultimax o sea si es que hay hay más juegos que representen bueno el arena olvidad lo que os acabo de decir de persona 3 porque está que si el Q está que si el dancing olvidad lo que os acabo de decir de persona 3 pero que es que hay más juegos que representen y que aprovechen lo que pasa en persona 3 fuera del juego que de persona 5 hay más sobreexplotación de persona 3 que de persona 5 y la gente se queja de que se está sobreexplotando persona 5 solamente porque se ha hecho persona 5 strikers es flipante la teoría que se le tiene a persona 5 y lo que os iba comentando persona 5 yo creo que es un intermedio no es ni tan oscuro como el 3 ni tan luminoso como el 4 es en el medio justamente el 3 es el extremo completamente más oscuro de todo el 4 el extremo más happy flower de todo y el 5 está entre medias tiene momentos muy happy flower y tiene momentos muy oscuros como el 3 es por esa razón que no digo abiertamente que me ha encantado si me ha mito en 6-5 a pesar de su fallo con la historia porque sigue siendo un buen juego pero si lo hiciera pues sería bombardeado por el hicista de si me ha mito en 6 es que también es eso mucha gente pasa de hablar de juegos porque dicen es que si digo cualquier cosa me van a venir y me van a reventar y aquí dice un tío que hizo un subreddit que estaba atascado con un juez de persona 4 y vino a los elitistas a decir que era un manco básicamente bueno para que veáis un poco ejemplos de la toxicidad en la saga de Shin Megami Tensei y aquí pues digamos que es una pena porque le han puesto tantos comentarios de apoyo en plan diciendo que joder tío es flipante lo tóxica y elitista que es la comunidad de Shin Megami Tensei que ahora encontrar esos comentarios tóxicos y elitistas y que seguramente muchos se habrán borrado pues va a ser más complicado han hecho un meme de cuando estoy chupando una polla es una competición de chupar pollas y mi oponente es un fan de Shin Megami Tensei 4 han hecho hasta un meme de eso de como poner un puto pedestal a Shin Megami Tensei 4 para echar mierda sobre el 5 y me parece ridículo y esto pasa en todas las sagas en Final Fantasy pasa mucho con Final Fantasy 15 por ejemplo que haya mucha gente que diga que Shin Megami Tensei 5 es el peor de la saga y es en plan en serio en serio Shin Megami Tensei 5 va a ser peor que los primeros por ejemplo que los primeros son super antiguos y habrán envejecido como habrán envejecido y con Final Fantasy pasa lo mismo en serio me vas a decir que por ejemplo Final Fantasy 1 es mejor que Final Fantasy 15 yo creo que hay poca duda hay y que Final Fantasy 15 yo creo que de manera obvia es mejor que el 1 el 1 es tan antiguo tan simplón que es que no tiene tanta gracia como el 15 el 15 puede tener muchos fallos pero al menos tiene algo de gracia y está adaptado a los tiempos que corren el 1 entre que está anticuado y es demasiado simplón que pues los juegos de aquella época pues son como son pues eso y aquí se lo dicen por esa lógica vamos a pretender pues que 6 Megami Tensai Eve 9 1 2 e incluso el 3 son mucho mejores en cualquier otro aspecto que el 5 es increíble y aquí se lo dice uno el primero es definitivamente el peor y aquí uno dice que tiene una de las mejores historias pero es el tema ese o sea quien coño juega a Shin Megami Tensai por la historia es que no lo entiendo si quieres una historia juega a persona que persona es el que se centra en la historia no tanto en la jugada no se que hace jugando a Shin Megami Tensai cuando tu lo que quieres es jugar a persona porque tu lo que buscas es un juego muy centrado en la historia y te la suda la jugabilidad no lo entiendo problemas con el gameplay dice que logró pasar el gameplay solamente para ver la historia logró perdonar el gameplay estaba básicamente todo el mundo diciéndole pues cualquier otra entrega de la saga mejor que 5 y se ve que precisamente este tío es fan de Shin Megami Tensai este tío me parece bastante gilipollas la verdad el Gianni este o sea un tío que en principio es fan de Shin Megami Tensai que está muy metido en la saga que ha jugado incluso al primero que muchos de estos elitistas habrán jugado solamente al 3 al 4 y al 5 y ya está y le están diciendo como debe sentirse con respecto a Shin Megami Tensai 5 que no le puede gustar tanto Shin Megami Tensai 5 y no le puede parecer el mejor Shin Megami Tensai de la saga no le están permitiendo que que para a él le parezca el mejor es que es increíble juega Shin Megami Tensai 4 y entonces entenderás que el 5 es mediocre as fuck y es lo que he dicho ya varias veces la misma mierda de siempre de lo nuevo es malo lo antiguo es bueno lo nuevo es malo lo antiguo es bueno y aquí lo dicen es gracioso porque el 4 pues recibe un montón de mierda cuando salió casi cualquier fanbase hace esto el nuevo juego es una mierda y el segundo y el segundo más nuevo es el mejor o sea el inmediatamente en teoría y con Xenoblade también lo he visto mucho y ahora cuando salga Xenoblade Chronicles 3 es que lo veo tío es que lo veo después de toda mierda que le he echado al 2 que si su historia es una mierda que si la sexualización que si jugablemente es mucho más simple y mucho más aburrido y mucho más fácil que el 1 y por eso es una puta mierda cosa que es mentira todo esto es mentira pero bueno son cosas que se le echas al Xenoblade Chronicles 2 se le echas un montón de mierda a Xenoblade Chronicles 2 simplemente por ser el nuevo y cuando salga el 3 es que cuando salga el 3 va a decir que bueno bueno es que la verdad ahora mismo la comunidad de Xenoblade la mayoría de la gente dice que el 2 es el mejor ahora mismo pero también hay mucha gente que odia al 2 por ser el nuevo por ser el elitistas del 1 o del X y sigue diciendo estas cosas pero si que es verdad que la mayoría de la comunidad de Xenoblade ahora dice que el 2 es el mejor después de años luchando han conseguido que el 2 sea establecido en la comunidad como el mejor he conseguido el mejor por los fans pero estoy seguro que cuando salga el 3 le van a echar mucha mierda seguramente le achacaran muchos errores y todo eso a ver tiene que salir el juego y tengo que jugarlo vale yo diré mi opinión y diré lo que me parece yo no diré objetivamente esto es así yo tengo la verdad absoluta no yo diré pues mira intentado ser lo más objetivo posible a mi me parece que objetivamente es así que no digo que sea así porque yo lo diga simplemente es lo que a mi me parece objetivamente pues el juego me ha parecido esto y a lo mejor me parece brutal o me parece una mierda tengo un poco de miedo con Xenoblade Chronicles 3 porque lo último que ha hecho lo último que ha hecho Morisoft me ha parecido bastante caquita el Xenoblade Chronicles 2 torna y luego el Futuros Conectados lo tengo que jugar pero he visto cosillas y me ha parecido bastante malo de las cosillas que he visto pero el torna me ofendió muchísimo el torna me jodió muchísimo tío lo odié me pareció bastante mierda el torna tengo miedito porque el último que ha hecho Morisoft no me ha gustado ojalá que eso lo hicieran en plan de mi punto de vista peor porque están centrando todas sus fuerzas en Xenoblade Chronicles 3 entrar un juegazo ojalá ojalá Xenoblade Chronicles 3 sea el mejor de todos los Xenoblade ojalá pero tengo miedito porque el último que han hecho en Morisoft no me ha gustado tengo miedito por eso pero bueno veremos cuando sale el juego yo no voy a ir con prejuicios ni nada yo voy a ir para disfrutarlo al máximo posible y para que me encante y para que se convierta en uno de mis videojuegos favoritos pero si luego lo juego y la historia pues no me parece no me parece buena o me parece mediocre o lo que sea pues pues en el análisis que le dedique pues lo diré y con ello no diré oh yo tengo la razón absoluta y todo aquel que diga que la historia es buena está equivocado no diré eso vale yo no creo que tenga la razón de absolutamente todo lo que digo muchas veces digo cosas y digo pues esto es lo que yo percibo esto es mi vida mi experiencia esto es mi realidad yo la realidad objetiva yo no la sé yo sé mi realidad y punto y aquí lo comentan el tema del ciclo Zelda me parece muy infravalorada la historia de Shin Megami Tensei 5 o sea a mi me pareció buena historia que es lo que os he dicho no me pareció la segunda venida de Cristo obviamente y tiene bastantes cosas criticables y que dejan que desear pero no me parece mala historia y aquí están diciendo que la historia es basura y no es basura la historia y aquí un tío dice que prefiere las historias minimalistas antes que las historias que se sobreexplican que muchas chapas de esto y todo eso aquí un tío aquí un tío he jugado he jugado los juegos de Shin Megami Tensei incluso antes de que vosotros ni haciérais el 5 es realmente muy bueno uno de los mejores y el 4 tiene muy buena historia pero el gameplay era como los anteriores y el 5 sin embargo hizo en jugabilidad algo completamente único que no se había hecho antes creo que en ningún juego de Atlus y seguramente Persona 6 tomará estos estas grandes áreas de Shin Megami Tensei 5 que no es mundo abierto pero son grandes áreas que se siente como si fuera mundo abierto y seguramente Persona 6 lo tomará de Shin Megami Tensei 5 y es eso y Shin Megami Tensei 5 es un poco como un campo de prueba para el futuro que se viene en futuros videojuegos de Atlus que están sacando un montón de juegos últimamente tío no paran de sacar juegos y no solamente Atlus sino que también muchas otras compañías en plan nos están sobresaturando muchas compañías que si el Shin Megami Tensei 3 que si el 5 que si Persona 5 Strikers que si Persona 5 Royale que si Soul Hackers 2 es increíble tío y yo creo que en un añito o dos se viene Persona 6 y yo me imagino que en Persona 6 aprendiendo de como han hecho el mundo en Shin Megami Tensei 5 van a hacer áreas grandes y explorables que no sean pasillos como era la ciudad de Tokio en el 5 5 Royale etcétera y en el Strikers aquí dice uno que cree que se ha hecho exactamente el mismo comentario sobre literalmente todos los Shin Megami Tensei antes del nuevo Nocturne es mejor tristemente he jugado Nocturne y honestamente me ha aburrido muchísimo el combate no es tan difícil como la gente dice yo digo lo mismo Nocturne no lo disfrute mucho lo disfrute poquito y el combate no es tan difícil como el del 5 y que tampoco pasa nada pero el 5 va a ser más difícil como que tenías que hacer más estrategias me dio esa sensación vale pero el sistema de combate del 3 tiene cosas que me parece mejor que el 5 o sea por ejemplo el tema de los buffos y debuffos me parece que está mejor hecho en el 3 que en el 5 pero por lo general Nocturne no no me terminó de gustar así que me parece que está muy por encima el 5 que que si me ha mito en 6 3 la verdad el 5 me flipó me encantó estuve estuve súper enganchado súper adictivo si quieres un verdadero desafío júgalo en difícil ese es el tema o sea si quieres un desafío en Nocturne júgalo en difícil pero en si me ha mito en 6 5 te pones en dificultad normal y tienes una dificultad más alta que Nocturne eso es lo que te está comentando y dice el 4 es incluso más fácil que Nocturne un puto laberinto el más pan munido del 4 dejar que la gente disfrute en las cosas y ya está ¿alga más cosillas? Juega si me ha mito en 6 por el lore la historia y lo filosófico no tiene sentido tío no es una saga que se centre en lo narrativo si quieres algo narrativo busca otro juego y ese juego no tiene nada de eso es como si estuviera hecho para gente que juega a Ximena de Tensei pero no sepa por qué Ximena de Tensei es bueno en un primer lugar pero si eres tú el que se supone que eres fan y no sabes lo que es bueno de Ximena de Tensei que es pues su tremenda jugabilidad el gestionarte el equipo la estrategia contra los jefes etc yo la verdad es que no lo entiendo es como jugar a Pokémon por su lore que Pokémon tiene lore pero jugar por esa Pokémon yo no lo entiendo que a ver que lo he dicho que cada uno juegue por lo que quiera pero no tiene mucho sentido de buscar en una saga algo que esa saga no se centra en ello sabes es una saga que se centra en lo jugable si quieres algo narrativo tienes muchas otras sagas y de hecho si quieres solamente una historia tienes en plan juegos rollo película como Detroit Become Human o Aventuras gráficas o novelas visuales esas cosas en fin se lio por esto vale por este tweet llevamos un puto huevo llevamos una puta ahora voy a ir un poco cerrando las cosas ya bueno cerrando que todavía quedan cosas que quiero comentar y pues aquí lo que comenta es una cosa que también pasa muchas veces con las comunidades de fans en internet y es que en muchas ocasiones un creador de contenido en youtube principalmente hace un vídeo o hateando algo o glorificando algo y de repente todo el mundo en redes sociales pasa a tener el punto de vista la opinión de esa persona que ha hecho un vídeo odiando ese juego o glorificándolo y yo eso lo he visto de primera mano y lo he visto por ejemplo que esto lo comenté con Dayo cuando hizo el análisis de Halo Infinite y puso en un altar Halo 4 y Halo 5 y de repente pues ahora la gente empieza a apreciar Halo 5 porque Dayo dice que Halo 5 tiene un montón de cosas buenas y se le criticó injustamente lo he visto con Copurista en su vídeo de la tier list objetiva de Zelda cuando puso a Ocarina of Time y Breath of Wild en las posiciones más altas y puso a Wind Waker por debajo cuando antes todo el puto mundo decía que Wind Waker era el mejor porque Wind Waker entre que es el favorito de Copurista el canal número uno en español de Zelda y entre que sus gráficos son muy llamativos y a la gente le itera mucho el apartado visual pues todo el mundo decía que Wind Waker era el mejor Zelda y es el favorito de todo el mundo hasta que Copurista hizo eso y de repente hubo una buena temporada ahora creo que la gente ha vuelto a salir de las piedras y decir que Wind Waker es su favorito y el mejor pero hubo una temporada que la gente que amaba a Wind Waker y que decía que Wind Waker era el mejor había desaparecido por completamente se había escondido debajo de las piedras y ahora están saliendo de su escondite como cucarachas eso es lo que pasa la gente es muy influyente la gente enseguida se deja influenciar por cualquier cosa y si un creador de contribución dice una cosa ya todo el mundo a copiar lo que dice ese creador de contenido no tiene personalidad la gente e hice un vídeo hablando de esto hace unos meses el de la falta de personalidad y todas esas cosas la gente le encantó Ximena Tensei 5 entonces un youtuber hizo un vídeo y muchos fans de Ximena Tensei han empezado a odiarlo la calidad del juego no ha cambiado simplemente que mucha gente es muy fácil de manipular y puedes hacerle pensar algo que quieras hacerles que hay que hacer que piensen o incluso cambiarle los gustos en caso de mucha gente que luego también hay gente que cuando lo jugué por primera vez pues dijo a mi no me gustó de primera vez pero oye todo hay gente que desde el primer momento no le gustó Ximena Tensei 5 y hay otra que se sube al carro cuando un youtuber da una opinión lo que es difícil de entender es ir de que te encante un juego a odiarlo simplemente porque un youtuber te ha dicho que tienes que odiarlo es que eso es increíble cómprate una personalidad porque es increíble fue considerado un monstruo el año pasado por decir que era más fan de persona que Ximena Tensei ahora los fans de Ximena Tensei odian el 5 más que nadie más que incluso los fans de persona la jugada del 5 se folla a lo anterior en la saga a menos de lo que yo he jugado que me pasé Ximena Tensei 3 y lo sufrí como una puta porque me aburrí bastante la verdad y es lo que dice o sea te entraba un videojuego que es brutal que hace la exploración que es que mira ya lo he comentado esto en otra ocasión pero es que Monolith Soft que supone que son profesionales expertos en hacer mundos abiertos y en exploración de mundos abiertos pues Ximena Tensei 5 se mea en todo lo que ha hecho Monolith Soft en mi opinión desde el punto de vista del que yo lo veo Ximena Tensei 5 es una locura o sea lo adictivo que es explorarlo todas las cosas que tienes que hacer el como jugar con con el plataformeo y con que para que consigas una cosa tienes que averiguar como llegar hasta ahí no se que es la pollisima y es un juego de batallas por turnos y que tiene toda esta mierda de exploración y plataformeo Xenoblade Chronicles se me hace que es ir de punto a punto B y si eso de vez en cuando pues puede jugar un poco con la verticalidad de ir de un piso que está arriba a un piso que está abajo no tiene nada más Xenoblade Chronicles es simplemente darte una vueltecita por un campo grande y ya está eso es Xenoblade Chronicles y mira que a mi me encantan y que son de mis juegos favoritos Xenoblade Chronicles pero es que me decepciona mucho y me deja mucho que desear la exploración en el mundo abierto de Xenoblade Chronicles y llega Atlus y no te hace un mundo abierto te hace un mundo de áreas grandes como si fuera esto yo que sé Ocarina of Time te hace un mundo de áreas grandes y se folla completamente a Xenoblade Chronicles que llevan Morisov años y años pues ahí pues haciendo juegos de mundo abierto masterizando la técnica y todo eso pero se lo folla de una manera brutal llega Atlus con Sigma Mi Tensei 5 la primera vez que hacen una cosa así se sacan la polla que es el sueño húmedo de todos los fans de Pokémon eso es Sigma Mi Tensei 5 ya quisiera los fans de Pokémon tener esa jugabilidad y que hacen los fans criticarlo odiarlo a muerte porque dicen que la historia es una mierda cuando la historia está bien si bien es verdad que no es la gran polla pero el 3 tampoco la historia era nada del otro mundo que si que el 3 estaba un poco mejor pero tampoco es que fuera mucho mejor a menos como yo lo veo y no están contentos con lo que le han dado con Sigma Mi Tensei 5 y es lo que dice si no están contentos con Sigma Mi Tensei 5 con todo lo que ha hecho al hacer Atlus por primera vez un juego de estas características es imposible que estén contentos con nada ¿de dónde viene todo esto? fue el juego favorito de mucha gente el año pasado y ahora es odiado estúpido internet el juego es impresionante y se ve que han hecho review bombing al Sigma Mi Tensei 5 de lo tóxicos que es en la comunidad es que es flipante ser fan de una saga y odiar tu propia saga a la vez es que es que pasa con Final Fantasy pasa también pero es que es raro y es muy loco todo es todo muy loco es en plan de es muy tóxico si una saga te hace daño que se supone que tú eres amante de esa saga déjala ir ¿por qué sigues comprando sus juegos? ¿por qué sigues jugándolos? es que no lo entiendo yo abandoné Pokémon hace mucho tiempo por ejemplo he abandonado a Soul Calibur abandoné a lo cuando vi que ya no ya no era lo que yo buscaba ahora que ha vuelto a ser lo que yo buscaba he vuelto a la saga Kingdom Hearts lo voy a jugar más de tranqui y todo eso cuando saquen un Kingdom Hearts 4 lo compraré cuando esté como mucho a 20 euros incluso por menos dinero y lo jugaré por entretenerme y ya está lo jugaré en plan sin exigirle absolutamente nada al juego cero exigencias lo jugaré en plan de por curiosidad y por entretenerme y ya está pero que perfectamente podría no jugar nunca más a ningún Kingdom Hearts yo por mí ya estoy fuerísima de la saga vamos a ver más cosas el revisionismo el historia de los videojuegos un videojuego fue súper odiado en su día y ahora de repente no nunca fue odiado este juego como que no cuando jugué el 4 en 2014 lo odié no me gustó nada sobre él salvo la música 7 años después lo intenté no 7 años después me encuentro con que el próximo destino bueno el el próximo juego pues es decepcionante ah no 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 lo estoy entendiendo bien no lo estoy traduciendo bien en plan que 7 años después paso de odiarlo a amarlo que supone que ha cambiado su gusto los gustos pueden cambiar también pero es que una cosa es que cambien tus gustos a lo largo de un largo tiempo y otra cosa es que en el paso de un mes de repente seas completamente lo opuesto a como eras hace un mes eso no es eso no es normal eso sobre el tema de cuando traduzco vale cuando traduzco cuando estoy en directo muchas veces me equivoco o me rayo lo que sea eso es porque estoy en directo y no es tan sencillo vale yo en mi mente tengo más o menos una idea de lo que quiero decir yo lo traduzco bien en mi mente pero muchas veces pues o no sé traducirlo con palabras y en otras ocasiones pues pues sí que me rayo o no sé traducirlo vale quiero dejar eso claro para cuando he traducido cosas que a veces me rayo a veces sin querer pues he malinterpretado algo o a veces por estar grabando en directo y todo eso pues he dicho algo mal que que no es así vale me ha pasado por ejemplo cuando hice el vídeo de de que opina la gente del sistema de combate de seno 1 y seno 2 con algunas cosillas al traducirlas me equivoqué lo leí así rápido quise hacerlo rápido y me equivoqué con algunas cosas y que se critican cosas absurdas se le critica que sin nacionalismo japonés no sé qué aquí dice que este tío que 4 tiene más nacionalismo pero que total criticar un videojuego por eso eso es en plan de sacar mucha punta al lápiz muchísima punta vale y aquí pues un poco lo que os comentaba al principio es que es todas las semanas igual tío todas las semanas la misma polémica de esta mierda tío de cuál es el Final Fantasy más sobrevalorado cuál es el más el más infralorado y siempre lo mismo siempre la misma historia y aquí pues podéis ver que pues ya la gente se está dando cuenta de lo que pasa con el 9 y lo que os he dicho llevo estos últimos meses y semanas viendo a gente atacar a Final Fantasy 9 e incluso atacar a Final Fantasy 9 de manera injusta vosotros sabéis que no es de mis Final Fantasy favoritos y que de hecho incluso le tengo un poco de tirria por lo tóxica que es la comunidad de Final Fantasy sobre todo con este juego con el 9 pero a pesar de ello me gustó bastante me gustó bastante pero tengo tirria por las cosas ajenas al juego inevitablemente pero el juego me gusta bastante y lo dicho me parece igual de bueno que los típicos Final Fantasy que se suelen decir que son los mejores los del 6 al 10 ninguno es mejor que otros son simplemente distintos y ya está y aquí es estas son las ideas al fin y al cabo con las nuevas entregas de una saga y todo eso quería hablar un poco de eso es un tema que he comentado en otras ocasiones pero quería expandir y comentar más cosas que no había comentado nunca vale y aquí veis un poquillo en plan de lo que pienso como deberían ser las cosas que en vez de estar ahí luchando y atacar a la gente que le guste un videojuego nuevo y de ser un puto elitista y de que lo antiguo es lo bueno y lo nuevo es una puta mierda siempre dejémonos de estas tonterías ya tío yo que sé si alguien se mete en una saga con la entrega más moderna y solamente quiere jugar a esa y ya está pues déjale esto es videojuegos son ocio y que cada uno juegue lo que quiere y ya está tío yo que sé dejamos de atacarnos los unos a los otros en plan de podemos decir nuestros pensamientos sobre un videojuego de este videojuego me parece así me parece asa me parece sobrevalorado me parece infralorado me parece bueno me parece malo pero con un poco de lógica también tampoco nos montemos aquí películas como que Final Fantasy 7 es 0-10 y Final Fantasy 9 es 10-10 cuando realmente son juegos que son igual de buenos solamente son distintos y ya está yo que sé que a ver que también hay sagas que no es así que obviamente hay sagas que hay entregas que son mejores que otras porque tienen mejor historia mejor jugabilidad o lo que sea pero yo que sé hay que mirar las cosas de forma más más imparcial y ver el propósito que te quiere entregar una saga si una saga su propósito principal es jugabilidad no puedes en plan crucificarlo por una historia que deje que desear y poner a otras entregas que tampoco es que su historia sea la gran cosa que también sus historias dejan que desear pero a lo mejor son solamente un poquito mejor solamente por ser un poquito mejor ya crucificamos a esa no es justo ni es imparcial ni es objetivo yo que sé por ejemplo en Tales of pues hay unos cuantos que yo que sé en mi opinión pues por ejemplo Berseria la historia es brutalísima pero en jugabilidad me parece horrible luego Berseria la jugabilidad me parece increíble y en historia pues está bien pero no me parece la gran polla después pues Sinfonia me parece el mejor Ares me parece súper sólido que no está tan tan a la altura de Sinfonia pero se le acerca y es sólido en absolutamente todo hay salas que pueden variar más las cosas y en Kingdom Hearts ya ni te cuento en Kingdom Hearts hay de todo hay juegos malos hay juegos mediocres hay juegos que son simplemente buenos y hay incluso obras maestras en la saga Kingdom Hearts o sea hay que mirar dentro de cada saga como va la huea como es cada cosa vale no todas las sagas son iguales y por eso me chirría mucho esto que siempre pase lo mismo en todas las sagas siempre se repite este mismo patrón en todas las sagas de el nuevo y el más popular y con el que ha entrado la gente nueva es el peor y justamente el anterior al nuevo es el mejor y no tiene sentido cuando estamos hablando de sagas distintas y hay sagas de todo tipo sagas que se mantiene siempre una misma calidad sagas que varía mucho la calidad sagas que unas entregas hacen mejor la historia otras entregas hacen mejor la jugabilidad como puede ser Tales of hay de todo tío hay de todo y huele muy mal y chirrea mucho cuando se repiten los mismos patrones en la comunidad de fans con estas cosas la verdad y eso es que más decir que más cosiga decir poquita poquita cosa más la verdad es eso quería expandir expandir ya no se ni hablar todo este tema de las comunidades de fans hablar de todo esto y que la gente se de cuenta de por favor paremos ya esta toxicidad paremos ya esta tontería esta artificialidad de vamos a manipular la creencia o lo que debe ser objetivamente aceptado la verdad absoluta que debe ser aceptada por todo el mundo sobre una saga vamos a manipularlo nosotros que somos fans y tenemos el máximo conocimiento absoluto de la saga no se que bajaos del pedestal bajaos del pedestal porque estáis en una puta nube los fans de hecho hace 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 poco saque un video hablando del tema de que los fandoms están sobrevalorados también está relacionado con este tema y eso lo repito los fandoms están sobrevalorados los fans están super sobrevalorados si seguramente tendrá más información que alguien que no sea fan pero a que costa a que precio si luego utilizáis esa información para el mal un gran poder conlleva una gran responsabilidad el tío Ben tenéis que aprender la lección que dejó el tío Ben en la peli de Spider-Man vale un gran poder conlleva una gran responsabilidad el ser fan de una saga el en principio que te encanta esa saga amarla y tener mucha información seguir a pie de letra las declaraciones de de los creadores de la saga no se que conlleva una gran responsabilidad eh ser responsables y ser personas honradas dentro de la comunidad de fans si tan fans sois eh que se note que se note que sois fans de de verdad y fans que con el orgullo alto eh que que podéis decir que tenéis el orgullo alto porque sois gente eh buena y que intenta hacer cosas buenas por esa saga y porque más gente entre en la saga y e intentar ser lo más imparciales posibles que ese es el gran fallo en vez de ser lo más imparciales posibles están siendo lo más parciales posibles por todo un rollo elitista de mierda tóxico y de de que no quieren que entre más gente en la comunidad y todo eso nada aquí lo dejo ha sido larguísimo pero quería hablar de todo esto ya creo que no me ha quedado nada más que hablar de este tema de comunidades de fans así que supongo que con este vídeo ya cierro este tema para siempre creo que ya no tengo absolutamente nada más que hablar de este tema y ya está ya lo dejo vale que a lo mejor algunos estáis un poco cansados de estos temas ya hablaré de otros temas en el canal creo que ya he dicho todo y ya estáis un poco cansados y ya estáis un poco cansados